Hola querida comunidad Inversión Fácil, estoy muy contento de invitarles para este día miércoles a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube de Inversión Fácil donde estaremos enseñando acerca del tema cripto y tengo un invitado muy especial que a través de su historia profesional quiero que realmente comparta su testimonio en la inversión en cripto él me asesora personalmente a mí y quiero obviamente llevar su voz a nuestra comunidad así que Ignacio Fox, dale con todo e invita a nuestra comunidad Este miércoles tendremos algo increíble hablaremos sobre qué criptomonedas podemos comprar, dónde comprarlas y tenemos un tremendo premio, ¿no? Absolutamente, estaremos regalando dos gift cards de 50 mil pesos que las estaremos transferiendo directamente a través de una cuenta de Bitcoin a Bitcoin así que para que tú también lo puedas aprender Perfecto, entonces este miércoles, 20 horas, salen dos inversionistas nuevos en criptomonedas junto a Inversión Fácil, Cristian Lecaro e Ignacio Fox ¡Gracias! 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 ¡Gracias!